El caballo camina pa'lante 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 ¡Oye! 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 ¡Bien! ¡Muchas hechas! ¡Vamos! ¡Viva Trasobaret! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva Trasobaret! ¡Viva Trasobaret! El tiempo camina pa'lante, el tiempo camina pa'lante El tiempo camina pa'lante, el tiempo camina pa'lante Macareno, estos los Macareno Que vienen todos los Macareno El tiempo camina pa'lante, el tiempo camina pa'lante El tiempo camina pa'lante Al fin de parte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.